¡Huelga! En su séptimo día de huelga los médicos en nuestra región salieron a las calles a seguir protestando por mejoras salariales y mayor presupuesto para su sector. Estamos pidiendo mejoras para el sector, lo vuelvo a decir, el SID no tiene por qué ser un seguro de segunda clase. La deficiencia y la falta de infraestructura, medicamentos e insumos, no solamente repercute en la mala atención a los pacientes por parte del gremio médico, también involucra el tema a los demás grupos ocupacionales, ya mense profesionales no médicos y técnicos de enfermería que también viven la crisis del sector, no solamente la crisis repercute en la población médica sino en todos los sectores. En la Mayeca son 600 galenos que continúan con su medida de fuerza, plegándosele esta vez los demás profesionales de la salud como enfermeras, obstetras y odontólogos. El respaldo solidario de los demás gremios, creo que hoy día hay que resaltarlo y decirle a la ministra que se dé una vuelta por las regiones. La molestia es general y es total y estamos cansados de las mentiras que da en redes sociales. Lamentamos que hoy día, por ejemplo, un paciente que necesitaba un respirador en el hospital Baiza para atender a un paciente que estaba en UCI, no tenga el insumo en el hospital y el paciente tenga que salir corriendo por la emergencia en busca de... no podría ir el personal de salud, tampoco debería ir el paciente. Es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Lamentemos que esté postergando la salud durante muchos años, porque este problema no es de este gobierno ni de esta ministra. Ya por lo menos en los últimos tres o cuatro ministerios se ha visto un descuido de la población. Los médicos se mantienen en su posición de pedir la renuncia del actual Ministro de Salud, Patricia García, y piden dialogar de ahora en adelante con el propio Presidente de la República. Los medios de prensa nos han acompañado a los establecimientos de salud y han podido verificar que el acatamiento de la huelga es al 100% y no al 9% como manifiesta la Ministra de Salud. Aún, inclusive, siendo el 9%, estamos hablando de 23.000 médicos a nivel nacional, el 10% serían 2.000 médicos, y creo que es preocupante que 2.000 médicos dejen de dar atenciones. A 20 consultas cada médico son 40.000 atenciones que se están dejando de dar. Lamentamos que no le dé una mirada objetiva a la población y se estén priorizando otros temas. Es más, se gasten ingentes cantidades de dinero en temas que hoy por hoy, de repente, no son tan prioritarios. Nos gustaría que pague la deuda que tiene el CIS para que los establecimientos de salud puedan desempeñarse normalmente. ¿No tenían ningún acercamiento con ustedes como federación con alguna instancia del gobierno? Lamentamos, el diálogo con la Ministra se terminó. Hoy estamos exigiendo la intervención del Presidente de la República. Al mediodía, en Lima, hay una reunión con la Presidenta del Congreso, con Luz Salgado, porque creemos que ya traspasó la responsabilidad de la Ministra, exigimos su renuncia, y vamos solamente a negociar con el Presidente de la República, con el Premier.